El Partidor de la Última Carrera de Prueba A él le gusta así Cuatro Mozo le decía Mozo le daba pelota Largaron la próxima, segunda y última carrera del programa Se le hizo la delantera por el lado exterior en el 6 Pequeña de saca sobre el 5 por el lado interior en el 3 Últimos 150 metros de la prueba La pelota en la delantera 6 por el lado exterior Pequeña de saca sobre el 5 Pequeña de solen 5 por el lado interior en el 4 Simplemente para el disco El parente y la línea 25 de zona de vista Gracias por ver el video.